Excelentes novedades tiene para todos ustedes el local de Óptica Florida, quien saltó shopping y Ciro te va a contar cuáles son. Ciro, bienvenido. Gracias por vernos ustedes y bien como dijiste, bueno, tenemos novedades muy buenas para este mes de junio y julio y otras que van a estar permanentes. La principal que a partir de este viernes 17 de julio y los próximos viernes hasta el 8 de julio vamos a estar con, tarjeta OCA, un 20% de descuento en toda nuestra mercadería. O sea, estamos hablando de lentes de sol, estamos hablando de lentes de receta, estamos hablando de cristales, estamos hablando de lentes de contacto, productos, en todos nuestros productos, tanto aquí en el local del shopping como en el local del centro, Óptica Florida, los viernes 17 de junio. Al viernes inclusive, 8 de julio, va a tener un 20% de descuento, que como siempre lo hace directamente en el estado de cuenta. Y la otra es una muy buena novedad, que bajamos todos los que son los precios de Ray-Ban de sol. Por ejemplo, un lente que estaba en un promedio de los 380 dólares, hoy está en promedio de 340 dólares. Estamos hablando de unos alrededor de 40 dólares, todos más o menos estuvieron bajando o bajaron eso. En toda la colección que tenemos, siempre decimos que es a base de lo que nosotros tenemos. O sea, esto es lo que nosotros en el stock que tenemos, bastante amplio. Se pusieron varios modelos más, sobre todo los principales, estamos hablando de todo lo que es el clásico Ray-Ban, el clipper o la llevador, tanto polarizado como no polarizado. En Clubmaster, en el Erika, en el Justin, que son modelos que salen mucho. Bueno, todos esos modelos, todos los modelos que estamos trabajando, esta Óptica Florida bajó los precios. Y pueden encontrar una colección bastante amplia, tanto aquí en el local del shopping como en el local del centro. Ya está, o sea que en cualquiera de los dos locales van a encontrar los nuevos precios de Ray-Ban en Ray-Ban de sol. Además, aprovechando la promoción de OCA. Eso es una promoción. Aparte, los precios son permanentes. Indudablemente, si nos compran una tarjeta OCA, van a tener un descuento extra que, como dije, va en el estado de cuenta. Bueno, estas son las novedades que tenemos en este mes. Ya dijimos, a partir de este viernes 17 hasta el viernes 8 de julio, todos los viernes, un 20% de descuento en toda nuestra mercadería. O sea, compren cristales, compren lentes de receta, lentes de sol, lentes completos, productos de lentes de contacto, lentes de contacto. Todos pagando con tarjeta OCA. Los viernes tienen el 20% de descuento. Excelente, Ciro. Así que pasen a elegir cualquier modelo que les guste, a micharlos, a probárselos. La idea que tenemos en este caso, en Salto, es que en el shopping, que la gente a veces piensa que en el shopping puede ser más caro o no. Bueno, aquí tanto los precios del shopping como en el local del centro son exactamente lo mismo y tenemos las mismas promociones. O sea, que los esperamos tanto aquí en el local del shopping como en el local del centro. Ciro, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!